Aunque la ciza no crezca, justamente con el trigo, la párpara es el amor. Trigo soy, trigo soy, el granero del granero del Señor, el Señor. Por la sangre del Cristo, el poder de Jesús Cristo, ha salado por la vida. Trigo soy, trigo soy, el granero del Señor. Trigo soy, trigo soy, el granero del Señor. Por la sangre del Cristo, el poder de Jesús Cristo, ha salado por la vida. Trigo soy, trigo soy, el granero del Señor. Trigo soy, trigo soy, trigo soy, el granero del Señor. Trigo soy, trigo soy, el granero del Señor. Trigo soy, trigo soy, trigo soy, trigo soy, trigo soy, trigo soy, trigo soy. Palabra y Palabra del Señor